Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video y a una nueva historia de terror de Whatsapp Ustedes ya saben como funciona esto, vamos a hacer un video básicamente leyendo una historia de terror Y tienen que apagar las luces, tienen que ambientar su habitación para que se sumerjan en esta historia Y a ver si nos saca un susto De hecho vamos a cambiar un poquito la habitación aquí para que se vea un poco más tenebrosa Mmm, ahí está mejor Hoy vamos a leer una historia de terror llamada La Morgue por Mauro Crochet nuevamente Si quieren ver las historias de Mauro Crochet les voy a dejar el link en la descripción a su Facebook Para que vayan ahí y les dejen un comentario bien bonito Y también para que lean el resto de las historias que tiene él que son muy muy buenas y muy teloríficas Antes de empezar este video te quiero recordar que si quieres participar por una Playstation 4 Lo único que tienes que hacer es ir al link que está abajo en la descripción Ahí tienes que confirmar que eres suscriptor aquí en Juega Germán Y también que me sigues en Instagram y ya estás participando Hay un par de cosas que puedes hacer opcionales Si quieres tener más puntos extras para más chances de ganar Ahí ya es decisión tuya Pero ya siendo suscriptor y seguidor en Instagram estás más que bien Pero bueno, espero que ya estés ahí en tu cama y donde quiera que estés Espero con la habitación bastante oscura, bastante ambientada Porque vamos a empezar esta nueva historia de terror llamada La Morgue Recién recibida de médico forense, Catalina se dispone a realizar su primera autopsia Sin embargo, hechos extraños y escalofriantes comienzan a suceder en La Morgue Por Mauro Crochet ¿Estás nerviosa? Un poco Es la primera vez que hago una autopsia sola, sin tu ayuda Pero bueno, tienes razón Es hora de largarme sola Creo que estoy preparada Papá estaría orgullosa de ti Lo sé ¿Quieres al afortunado que te quitará la virginidad? Ja 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 La ficha dice que se llama Facundo Muñoz, de 35 años Qué joven Ahí tenemos una foto de Facundo Muñoz Fue encontrado muerto en la vía pública Por lo que el fiscal quiere saber qué le pasó ¿Lesiones de gravedad? Ninguna ¿Falla cardíaca? Posible Pero no creo ¿O hipotermia? No olvides que en estos días hace mucho frío Hermana, ¿quién crees que está haciendo la autopsia? Perdón, tienes razón Te dejo tranquila Gracias Ay, el muerto se movió Rigor Mortis Común y corriente ¿Por qué la preocupación? Ya eres una forense profesional Es que es raro lo que hizo Giró el cuello y abrió los ojos Como si me estuviese mirando La apertura de párpados es normal Pero la torsión de los músculos del cuello Eso sí es extraño Ahí tenemos una foto de lo que ella acaba de ver Cata, ¿te fijaste en sus ojos? Sí Todo es muy escalofriante Cata, sal de ahí de inmediato Sal de ahí y traba la puerta de la sala Volví a cubrirlo con la sábana porque me daba demasiado miedo Cata, sal de ahí ya Ahora parece que está sentado Si no fuera médica diría que este tipo volvió de la muerte Sal de ahí, Cata Tiene que haber una explicación lógica para esto, ¿no? Cata, hazme caso Sal de ahí antes de que sea tarde ¿Por qué? No es momento de explicaciones Tienes que alejarte del cadáver Ahora abrió la puerta Está haciendo un ruido horrible Cata, sal de ahí de inmediato Venciendo sus últimas resistencias internas Cata decide hacerle caso a su hermana Pero está tan nerviosa que en vez de salir por la puerta principal Sale por la puerta secundaria La que da al interior de la morgue ¿Qué? Me equivoqué de puerta Cata, ya estoy yendo para allá Tú aléjate del muerto lo que más puedas Es imposible El tipo se levantó y caminó hacia la puerta Puedo verlo por el vidrio Es imposible Sé que estaba muerto Lo comprobé yo misma Cata, sé que es difícil de creer Pero tienes que mantenerte al resguardo Hasta que yo llegue Agus, estás hablando como si supieras algo ¿Sabes algo? Sí Pero será mejor que te lo diga personalmente No, dímelo ahora Tú solo espérame Ya estoy en el taxi Llego en unos 10 minutos Dios mío, rompió el vidrio Corre No dejes que te toque Cata ¿Cata estás bien? Sí, me escondí en la cocina Creo que me está buscando ¿Qué es? ¿Qué carajo está pasando? ¿Es un zombie o algo así? Pero esas cosas no existen No No es un zombie ¿Y qué es? Ya estoy llegando Te lo voy a explicar todo personalmente Dime qué es, Agus Solo tienes que evitar que te toque Dices que estás en la cocina, ¿cierto? Sí Ok, se me ocurre algo que puedes hacer para protegerte O al menos para demorar la cosa un momento más ¿Qué? Búsquenle a la cena el frasco blanco Ok, ya lo encontré ¿Qué hay ahí? Ahora esparce el contenido en la puerta En forma de línea Eso lo va a detener Al menos por un tiempo ¿Qué es? Haz lo que te digo, Cata No pierdas el tiempo con preguntas Ok, ya lo hice ¿Qué se supone que estoy haciendo? ¿Un conjuro o algo así? Puede ser ¿Estás loca? Lo que esparciste en la puerta es sal común y corriente Pero puede detener a un muerto durante cierto tiempo Entonces es un zombie No puedo creer que dos médicas estén hablando de este tipo de cosas No es un zombie Sino algo mucho peor ¿Qué? Por Dios, dime qué es Tranquila Estás a salvo Espera que llegue y te explico todo Dios mío, creo que me encontró Está golpeando la puerta Creo que la va a tirar abajo en cualquier momento La sal lo va a detener Ya estoy llegando Sé lo que tenemos que hacer para liquidarlo del todo Ahora rompió la puerta Tiene mucha, mucha fuerza Pero se quedó parado en el umbral Como si hubiese una barra invisible Es la sal Absorbe las malas energías Si esa cosa da un paso más Se va a quedar pegado Y lo sabe Pero cuando la capacidad de absorción de la sal se vea saturada Podrá volver a avanzar Pero pueden transcurrir horas mientras tanto Su mirada es diabólica No puedo dejar de verla No lo mires a los ojos ¿Se puede saber qué carajo es? ¿Y por qué de repente tú sabes tanto sobre brujerías y esas cosas? Es largo de explicar Empezó hace 10 años Cuando papá se enfermó Tú estabas muy metida en tus estudios y no te diste cuenta Pero papá estaba muy preocupado Sabía que iba a morir Su cáncer era muy agresivo La medicina tradicional no podía hacer nada Así que empezó a estudiar libros de esoterismo Cayó en sus manos un libro que hablaba sobre la posibilidad de vivir unos años más A cambio de una cosa ¿Qué? Un pacto Un pacto con las fuerzas oscuras No puede ser Papá era científico ¿Él no haría algo así? Las personas más incrédulas se vuelven creyentes cuando tienen la muerte cara a cara Papá no era la excepción ¿Y qué pasó? Papá llevó a cabo el pacto Y mejoró Es cierto Me acuerdo Fue cuando él se levantó de la cama de un día para otro Nosotros pensamos que era la quimio que estaba sin defecto No fue la quimioterapia Sino su maldito pacto satánico Empezaron a pasar cosas oscuras En la morgue Que fue donde papá hizo el ritual Una noche Él estaba haciendo una autopsia a una anciana Cuando de repente Esta abrió los ojos Y se empezó a reír Otro día Fui yo quien tuvo contacto con las fuerzas demoníacas Estaba preparando un cadáver Y se levantó Sus ojos eran negros Como los que visten ese cadáver Me hubiese agarrado de no ser por papá Quien le cortó la cabeza con la sierra vibradora Y es por eso que tengo como foto de perfil Aquella sierra Porque me salvó la vida Fue ahí cuando supimos que las cosas se habían descontrolado Durante un tiempo Tratamos de leer la mayor cantidad de libros Sobre invocaciones y magia negra Tratando de encontrar la solución Pero nada dio resultado Las fuerzas del mal se habían desatado en la morgue Y no había manera de controlarlas Una noche Todos Todos Los cadáveres de la morgue Empezaron a moverse Entonces decidimos que era demasiado Papá esparció formaldehido Que es muy inflamable por toda la sala Y arrojó un fósforo Las llamas consumieron todo en cuestión de minutos Dios mío El incendio del año pasado No fue accidental Como aseguró papá Parecía la única manera posible De contener el mal que había sido desatado Pero Al parecer volvió ¿Qué va a pasar si me toca? Tú dijiste que no tengo que dejar que me toque ¿Por qué? ¿Qué es lo que va a pasar? No importa Lo que importa es que te mantengas alejado de él Me sigue mirando de esa forma espeluznante Creo que me voy a volver loca Si sigue parado ahí Ya llego Y yo me encargaré de todo Un momento Se está yendo Creo que va a hacer un rodeo Va a entrar por la otra puerta O por la ventana Ya no tengo más sal Corre Cata Cata háblame Estoy en la parte de atrás de la morgue Me voy a meter por el subsuelo No No vayas ahí No tengo más remedio Si voy por el otro lado Me voy a cruzar con esa cosa No sé dónde está Los pasillos están muy oscuros No puedo escucharlo Ahora entré al subsuelo Y trabé la puerta con candado Es más resistente que la puerta Creo que va a resistir mejor Voy a llamar a la policía Creo que será lo mejor No Los policías no podrán detenerlo Solo yo sé cómo se hace Dijiste que papá le cortó la cabeza A una de esas cosas Y con eso lo detuvo Pero también hizo un conjuro Hazme caso Ya llego Y te voy a ayudar con eso Hay un olor horrible acá abajo Hace rato que no visito este lugar No te muevas ¿Qué carajo? ¿Acaso tiran restos acá abajo? Y hay algo en un rincón Demonios La lámpara no funciona ¿Por qué tenemos tan abandonada esta parte? No se usa nunca ¿Tendríamos que contratar personal Y hacer una limpieza? Voy a usar la luz del celular Para ver qué es Cata No hagas eso No te muevas No corras riesgos Hay como unas mantas ¿Qué carajo? Y algo se movió debajo No vayas Cata No mires Quédate quieta Yo ya llego No puedo quedarme quieta Dios mío Creo que la cosa de arriba me encontró Está golpeando la puerta Ya llego El taxista imbécil se perdió Pero ¿Qué carajo es lo que hay debajo de la manta? No sé Pero no vayas a ver por favor Sabes que soy curiosa No puedo evitarlo Voy a sacar esas mantas No Dios mío Dios mío Dios mío Hay alguien Una chica Está atada con sogas Parece muy débil ¿Qué demonios? Alguien dibujó un círculo con tiza alrededor de ella Es como si fuera un ritual o algo así Agus ¿Tú sabes algo de esto? Cata No toques a esa chica Aléjate de ella ¿Pero necesita ayuda? No lo sabes Puede ser uno de los endemoniados No lo creo Se ve muy enferme y débil El demonio es muy engañoso Puede hacerte creer eso para que te acerques Y entonces Estarás perdida Ahora está diciendo algo Apenas puedo escucharla Está murmurando Dice algo así como Argentina ¿Qué querrá decir con eso? Es el demonio, Cata Te quiere engañar No te acerques a esa chica, por favor Seguro se escapó de la cámara frigorífica Ya estoy a solo dos cuadras de la morgue No, no creo que sea uno de esos resucitados Me intriga qué es lo que me quiere decir No la escucho bien Además ¿Por qué está atada con sogas? La voy a ayudar No lo hagas Ya la liberé Parece muy enferma Está muy flaca Como si no comiera durante días Me pide ayuda Dios mío, Agus Ahora entiendo lo que quería decir No estaba diciendo Argentina Sino Agustina Una y otra vez ¿Qué significa esto? No lo sé, Cata ¿Por qué esa chica dice tu nombre? Te digo que no lo sé Ya estoy a la puerta de la morgue Voy a entrar Esta chica te conoce Debe estar loca No te creo, hermana Tú tienes algo que ver con ella Voy a llamar a la policía No, está bien Lo admito Ella me conoce ¿Quién es? Es una ex compañera de la universidad ¿Tú sabías que ella estaba acá abajo? Sí, yo la puse ahí Estás loca, Agus Ya mismo llamo a la policía No, espera Tienes que confiar en mí No voy a confiar en alguien que tiene secuestrada a una mujer No tenía alternativa, Cata Por favor, escúchame Estoy muriendo Me detectaron un cáncer intestinal Me dieron dos meses de vida Estaba aterrada No quería dejar a mi hija de cinco años huérfana Y me acordé del ritual de mi padre Y para llevarlo a cabo Tenía que sacrificar a una persona Y a cambio Recibía diez años más de vida Dios mío, Dios mío ¿Eso quiere decir que papá mató a alguien? Sí ¿A quién? No importa Sí que importa Creo que era un colega suyo Era un tipo solitario y depresivo Nadie lo extrañó cuando desapareció ¿Y tú lo ayudaste? En ese entonces no sabía que podía funcionar Pero después, viendo lo que pasó Me di cuenta de que estas cosas te pueden extender la vida durante varios años Así que decidí hacer lo mismo Pero esta vez lo voy a hacer mejor Papá falló en varias cosas del ritual Por eso después la morgue quedó endemoniada Prometo que no van a quedar secuelas Estás completamente loca No voy a permitir que mates a una chica inocente Además, el ritual no está funcionando muy bien Porque ya despertaste a un muerto Cata, piénsalo Yo soy tu hermana y estoy muriendo En cambio a esta chica, ni la conoces ¿Tú quieres que tu sobrina de 5 años quede huérfana? Solo tienes que ayudarme No te pido que mates a la chica Sino que la dejes donde está Yo ahora voy a bajar y voy a matar a esa cosa que está tras la puerta Y así vas a poder estar a salvo Pero la chica, déjala ahí Yo me encargo del resto Cata, ¿estamos de acuerdo? Pero Cata, hace rato ha dejado de leer los mensajes Junto con la chica secuestrada Ha huido por el ventanuco en dirección al terreno descampado Que se encuentra detrás de la morgue Llama a la policía Y sigue corriendo Al rato escucha pasos detrás de ella Gira la vista Y ve a su hermana Agustina Que la llama a gritos En su mano tiene la sierra eléctrica Que le salvó la vida tiempo atrás Cata redoble el paso Y se esconde detrás de unos arbustos A su lado La chica secuestrada se deja caer exhausta Apenas respira Cata piensa que De no recibir atención médica urgente La chica morirá pronto Mientras tanto Agustina Mira en dirección a los arbustos Y ve la bata rosa de Cata Y sonríe Hermana No pensarás que te puedes esconder de mí Le dice Ya te vi Sal de ahí ahora mismo Y entrégame a la chica Sal ya Porque Pero no puede terminar la frase Agustina Empezar a gemir Y se le ponen los ojos blancos El endemoniado Que ella ya creía muerto por su sierra La ha seguido Y acaba de abalanzarse sobre ella Ahora le está comiendo la carne del cuello Un mes después Te extraño Agustina Creo que al final perdiste la cabeza Pero igual te quiero Eres mi única hermana La chica que secuestraste ahora está bien Yo misma le pedí disculpas por todo Y tengo a Marcela Tu hija Si todo sale bien El juez dejará que me la quede Y la cuidaré con todo mi corazón Aunque me preocupe el endemoniado Después de matarte Se metió en lo profundo del descampado Y no volvieron a encontrarlo Por supuesto que Nadie me creyó Y ahora lo están buscando Creyendo que es Un asesino o algo así Dijiste que tú sabías cómo detenerlo Pero al parecer el conjuro no surtió efecto Te llevaste el secreto a la tumba Pero no importa lo que pase Quién nos venga a buscar Marcela y yo estaremos juntas Y nada ni nadie podrá separarnos Ni siquiera el diablo O la muerte Ya que encontré el libro de papá Y pienso usarlo De ser necesario Hasta la historia de Agus Y el endemoniado Y eso fue La Morgue Por Mauro Crochet Espero que les haya gustado Bastante interesante la historia Con cosas endemoniadas ahí Diferente a lo que hemos leído ahora En estos últimos tiempos Pero bueno de todas formas Díganme en los comentarios Qué les pareció Si en algún momento Les dio un freito en la espalda Si en algún momento Se sintieron ahí Como que tenían que revisar Debajo de la cama Para ver que no había nada Pero bueno Si quieres seguir viendo Vídeos de terror Te voy a dejar un link Por acá para que lo veas Ahí está Es otra historia de terror De Whatsapp Para que sigas en el ambiente Terrorífico Suscríbete Que subo video Absolutamente todos los días Y en la descripción Te voy a dejar un link Para que puedas participar Por una Playstation 4 Tienes que confirmar Que eres suscriptor Y que me sigues en Instagram Y ya estás participando Automáticamente Así que nada Sigue viendo Historia de terror por acá Para que sigas en el ambiente Terrorífico Y nada Te mando un abrazo psicológico Te quiero mucho Cuídate Bye bye